Yo no quiero Los amores que tengo contigo Solamente Dios lo podrá romper Y si un día decide olvidarme Capricho tuyo, ay sí Sé que moriré Estoy contento y mucho más enamorado Esta noche tomaré mucho licor Todavía siento el fresco de sus labios Qué alegría cuando ella me besó Qué locura cuando estábamos abrazados Fue tan grande que perdimos la razón Qué locura cuando estábamos abrazados Fue tan grande que perdimos la razón Si tú me quieres, yo a ti te quiero Y te prometo que nunca te olvidaré Si tú me quieres, amor, como te quiero Yo te prometo que nunca te olvidaré Estoy contento y mucho más enamorado Esta noche tomaré mucho licor Todavía siento el fresco de sus labios Qué alegría cuando ella me besó Qué alegría cuando ella me besó Qué locura cuando estábamos abrazados Fue tan grande que perdimos la razón Qué locura cuando estábamos abrazados Fue tan grande que perdimos la razón Si tú me quieres, como te quiero Yo te prometo que nunca te olvidaré Si tú me quieres, amor, como te quiero Yo te prometo que nunca te olvidaré Yo te prometo que nunca te olvidaré Yo te prometo que nunca te olvidaré Yo te prometo yeter